Lo que llevo eso tú no lo puedes comprar Esas rocas que te pueden explotar Esas rocas que te pueden explotar Tu mente llena de fantasía Y tú no tienes la santa en toda la vida Compita de capo, reloj de capo Y desde lejos se te ve que tú eres falsa Esas rocas que llevo eso tú no lo puedes comprar Esas rocas que te pueden explotar Esas rocas que te pueden explotar Porque yo uso tú no lo puedes comprar Esas rocas que te pueden explotar ¡Para Rócalo, Rócalo! ¡Dijé! ¡Erica! ¡Arricolena! ¡Ay! ¡Erea, que-u, reque-quea! Pero tuMartín lo tienes que demostrar ¡E, que-u, reque-quea! Esa rocas que te pueden explotar ¡E, que-u, reque-quea! Porque yo uso tú no lo puedes comprar ¡E, que-u, reque-quea! Esa rocas que te pueden explotar Una panacea, así es tu vida, llena de odio, la fulta envidia, cuando me llaman, yo no te escucho, y deja tu grama que aquí se ve malo tuyo. Que que uu, que 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 a, pero suerte lo tienen que demostrar, que 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 uu, que 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 a, lo que yo uso solo no lo pueden comprar, que que uu, que 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 a, esa boca que te pueden aclostar, que que uu, que 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 a, lo que yo uso solo no lo pueden comprar. Más ritmo, Más ritmo. Más ritmo. Más ritmo. Más ritmo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Y el barrio dice? Las pocas que busques que quiera mis padres jueces lo tienes que demostrar Las pocas que te puedes que cose Las pocas que te puedes que cosa Las pocas que te puedes que cose Las pocas que te puedes que a las pocas que te pueden que uno Ese, 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 ese... Eres la boca que no puede que no sea una canción que no... ¡Gracias! 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 ¡Y después viene Amélie! ¡Viene Amélie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está Sumallimbe! ¡El único! ¡Ahhh!